¡Gracias! Tú me hiciste sentir que no valías Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestiste en el pelo Y no me puse tan colores, me pinté y era fecha y caminé hacia la puerta Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miro la noche y ya no era oscura, era de donde vuelas Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy luna, porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pongo, si no se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos corren, viven, pero al final Pero al final, pero al final Todos me miran, me miran, me miran Tú hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tan colores Me pinté y era fecha y caminé hacia la puerta Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura Era de donde vuelas Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy luna Porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos corren, viven, pero al final Pero al final, pero al final Todos me miran Y todos me miran Y todos me miran Y todos me miran Y me solté el cabello, me vestí de reina Me puse tan colores, me pinté y era fecha y caminé hacia la puerta Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura Era de donde vuelas ¡Fabuloso!